Hola, y bienvenidos. Hoy te presento este hermoso lote central en Loma Verde Escobar, ubicado en el encantador barrio semi cerrado Las Cardas. Las Cardas, es un barrio completamente constituido, rodeado de un entorno natural amigable y seguro. Está estratégicamente ubicado a sólo 400 metros de la autopista panamericana, facilitando tu movilidad y conexión con todo lo que necesitas. Cercano a centros comerciales, medios de transporte, colegios y centros de salud. Se trata de un terreno de 305 metros cuadrados, con 12 metros de frente y 25,5 metros de fondo, donde podrás construir la casa de tus sueños. Este es un lugar ideal para transformar tu vida al 100%, brindándote la oportunidad de vivir rodeado de naturaleza y lejos del estrés de la ciudad. El barrio no paga expensas y cuenta con los servicios de luz y gas natural. Loma Verde está de moda y en plena expansión. No dejes pasar esta oportunidad de vivir en un entorno natural y tranquilo, y a la vez cerca de todo. Para más información o para coordinar una visita, contáctanos hoy mismo al número de celular que figura en la publicación. Muchas gracias. 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 Gracias.